¡Te lo dije! ¡No tardamos nada! ¡Ya estamos de regreso! ¡Continúa con el programa! Nos enteramos de que Don Quijote estaba en Guanajuato. Nos reunimos en un grupo de niños y niñas. Tomamos la cámara. El micrófono y salimos a buscar. Si encontrara el caballo de Don Quijote, me lo quedaría. Si me encontrara a Don Cinea, me sentaría con ella a comer un pozo. Salimos a la calle a preguntarle a la gente qué sabía de Don Quijote. ¿Has visto a Don Quijote? Sí, ayer. ¿Te puedes decir algunas características de él? Tiene bigote, barba larga, usa sombrero y armadura. Pues bigotón con sombrero, muy delgado. Es bigotón alto. Y es laza de huevo, largas barbas, está flaco y que está loco. ¿Usted sabe si Don Quijote está loco? Bueno, de acuerdo a lo que hace, pues yo creo que sí, ¿no? Un poco. Para encontrarlo, preguntamos por alguno de sus conocidos. Oye, ¿es cierto que tú eres Dulcinea? No. Ah, es que te pareces mucho. ¿Es cierto que usted se parece a Sancho Panza? Pues a veces me dicen por esto. Lo vieron contigo en un café. ¿Es cierto eso? Pues era lo mejor. ¿Ustedes se imaginan cómo puede ser Dulcinea? No. Tal vez. ¿Les gustaría andar con ella? No, no creo. No. ¿Por qué? Dulcinea era una... como una imaginación. Pues no la conozco, no sé mucho de ella, por eso no creo. Por ahí me dijeron que se andaban tomando un café los dos con ella. No, pues nosotros no tomamos café. ¿O vino? Un poco. ¿Tú? No. ¿No toman café? No. Bueno. Hola, estamos en el Museo Iconográfico para buscar más pistas de Don Quijote, para ver si es guapo, sexy o amable. Vamos, síganme. ¿Usted sabe algo de Don Quijote? ¿You know some of Don Quijote? I know some of Don Quijote in Spain. I read the book long time ago. Él ha leído el libro de Don Quijote hace tiempo y sabe que también es de España. ¿A Dulcinea o a Sancho Panza no los ha visto aquí tomando un café o un refresco? ¿You now see to Sancho Panza o Dulcinea drink sodas o eat? I am not sure. I see his picture in the hotel. Él ha visto un dibujo de él en un hotel. ¿Creo que sea sexy o guapo o algo por el estilo? ¿You think it is pretty, beautiful or ugly Don Quijote? I think Don Quijote is sad. Él piensa que Don Quijote es triste. ¿Cómo se llamaba el caballo rocinante de Don Quijote? No sé. Ay, no sé. Rocinante. ¿Por qué recién hacía Sancho Panza? Porque está gordo. ¿Por qué no le decían Pancho Flaco? Porque estaba panzado. El equipo de investigación estaba cansado. Y algunos ya no podíamos caminar. Otros estaban sedientos y algunos ya querían darse por vencido. Pero había una luz de esperanza. No nos podíamos rendir. Algo nos decía que estábamos cerca. Después de tanto esfuerzo, por fin estamos en la Casa del Quijote. Y a un lado tenemos el molino. Bueno, vamos a entrar a la Casa del Quijote para ver si lo podemos encontrar en su habitación. Hola, ¿es cierto que es la Casa del Quijote? Sí, sí es. ¿Cuál es su cuarto? El cuarto número uno. ¿Lo podemos encontrar ahorita? No, salía. ¿A dónde? Iba a tomarse un café. ¿Cómo iba vestido él y si llevaba acompañantes? ¿Cómo iban vestidos para localizarlos? Iba de negro. De hecho, su acompañante Sancho iba de blanco con negro. Dulcinea iba de blanco. Pero nos faltaba un dato muy importante. Oye, ¿y los molinos? ¿Quién sabe? Oye, ¿y los molinos? ¿Y los molinos? ¿Quién sabe? ¿Alguna vez ha venido Don Quijote a destruir este molino? No, solamente los actores. ¿Ha venido Don Quijote aquí a destruir este molino? ¿Cómo que Don Quijote? No, Don Quijote no viene a destruir mi molino. Este molino no se utiliza, no se utiliza como el Quijote. Ah, es que nos dijeron que había venido Don Quijote a destruir un molino y pues pensamos que era este. No, este no es. Este es para que la gente de Guanajuato venga a moler, pues para sus necesidades básicas, ¿verdad? Para hacer la tortilla. Aquí terminó la búsqueda. Nos dimos cuenta que si crece el Quijote, seguro has tenido uno cerca o por lo menos alguien que se le parezca. Él está en todas partes, en un museo, en la calle, en la casa, en el cine o hasta en un libro. Finalmente la búsqueda nunca termina. Esa fue la mancha que dejó el Quijote en todos nosotros. Lo que sigue puede ser importante para ti, que tienes una mente en crecimiento. No le cambies. No, niña. No le cambies. No le cambies. No. Yo no.